Nunca vas a comprender Como lo quise Nunca vas a comprender Como lo quise Tú me hablabas del amor De eso tan bello Te falto por demostrar Que eras capaz de mirar que yo Pero no Te olvides Por favor Que Sigo aquí Ya no quiero Sufrir más por ti Amor Con el tiempo de vivir De eso tan bello Todo aquello que me Me mató Todo aquello que me mató Nunca vas a comprender Como lo quise Que Tú me hablabas del amor Lo quise Lo quise Lo quise Nunca vas a comprender Nunca vas a comprender No 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 No